Avisos por nevadas en la cornisa cantábrica en su parte más central, también en el Pirineo Navarro y por viento en el Valle del Ebro, Girona y fenómenos costeros en el norte de Baleares y Canarias. En este momento ya tenemos nubosidad tan clara en el extremo norte donde esperamos hoy precipitaciones que serán débiles hacia el Cantábrico, también hacia el interior de Girona y no las descartamos al norte de las islas de mayor relieve del archipiélago canario. Las nevadas serán sobre los 900 o 1000 metros a final del día porque la cota va a bajar de manera significativa y en el resto jornada bastante soleada con algo más de nubosidad sin descartar algún chaparro muy ocasional y disperso en las islas más orientales de Andalucía. Las máximas van a bajar en Galicia, Principado de Asturias, Norte de Castilla y León y Alto Ebro, en el resto pocas variaciones o subiendo por lo tanto las máximas hoy sobre los 24 grados, por ejemplo en el sur de Extremadura, Valle del Guadalquivir y Rosando los 22 o 23 a orillas del Mediterráneo. La tarde y noche de ayer fue ventosa en las islas de Andalucía, Canarias y amplias zonas del extremo norte. Hoy el viento continúa de componente norte con rachas que ya superan los 80 kilómetros hora en el archipiélago atlántico este de Baleares, nordeste de Girona, como pueden observar en la evolución de las próximas horas. Y además esta tarde se va a intensificar en el Cierzo, en el Valle del Ebro, donde esperamos que acumulen y que la racha supere los 100 o 110 kilómetros por hora. La agencia además ha activado avisos por temporal marítimo en el Cantábrico y conservando los del sur de Canarias. Oleaje intenso que nos deja en el norte debido a ese frente que entra desde el extremo noroeste con ahora mismo bastante nubosidad anclada de tipo bajo en las comunidades del Cantábrico. Deja chaparrones muy dispersos, muy ocasionales hacia el País Vasco y también esas nubes bajas en el Valle del Ebro, nubes medias y altas en áreas del sudeste entrando en la mitad oeste y en el resto ambiente casi despejado con mínimas más altas. Despiertan con 5 o 6 grados en Castilla y León, rozando por ejemplo esos 10 en la capital, rozando los 13 o 14 en puntos del Mediterráneo y los 15 por ejemplo ahora mismo en Barcelona, esos 11 en la Coruña, 11 también en San Sebastián, 15 en Ceuta y entre los 16 o 17 en Canarias. Hoy lo más significativo además del viento son las nevadas en la parte central de la cornisa cantábrica en el Pirineo de Navarro, donde además la Agencia de Meteorología Estatal ha activado los avisos por acumulaciones no importantes, pero si las nevadas esperan algo más abundantes al final del día cuando la cota baje y se desplome hacia los 900 metros o 1000. En el resto irán entrando algo más de nubosidad, tiempo algo más variable en zonas del noroeste, también hacia el Alto Ebro en regiones así como en zonas de costa, pero mucho sol en La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, en las sierras más orientales de Andalucía tendremos algo más de nubosidad esta tarde, con probabilidad de alguna precipitación, en todo caso será débil, también esa nubosidad retenida hacia la parte norte del archipiélago balear y las precipitaciones de todas las mañanas en las cumbres altas de Canarias. Las máximas esta tarde van a bajar de manera algo más notable en la comunidad gallega y en regiones de Principado de Asturias y Norto de Castilla y León, rozando los valores entre 14 y 18 grados, por ejemplo, en el interior de Urense, esos 19 en la capital y van a subir de manera muy ligera en Extremadura, Andalucía, región de Murcia y en el interior de la comunidad palenciana, todos ellos por encima de los 20 o 22 grados en las horas centrales del día. Para el viernes esperamos una bajada de las temperaturas diurnas, una bajada bastante notable en la mitad sur, también hacia Cataluña, norte de Aragón y en el resto pocas oscilaciones, una bajada también hacia el archipiélago balear. El viernes la jornada será bastante ventosa, con nubosidad y precipitaciones más persistentes hacia el Cantábrico más oriental, continuarán las nevadas en puntos de unos 800 o 1000 metros al principio del día, la cota irá subiendo a lo largo de la jornada y hablaremos de algo más de inestabilidad en regiones del interior de Castellón, también hacia el itrial de Cataluña, Baleares y no descartamos esas lluvias o esos chubascos más dispersos y ocasionales hacia la comunidad callega en el resto, jornada más tranquila con ausencia de lluvias en Canarias. Desactivados por nevadas en la parte más central de la cornisa cantábrica, Pirineo Navarro, por viento en el Valle del Ebro y Girona y por fenómenos costeros en el norte de Baleares y Canarias. En este momento ya tenemos nubosidad de tipo bajo anclada en el extremo norte, donde esperamos precipitaciones también en torno a Pirineo, en el interior de Girona y no las descartamos las precipitaciones de la mañana débiles hacia el norte de las cumbres más altas de Canarias. Las nevadas hoy serán sobre los 900 o 1000 metros al final del día en regiones del extremo norte, también esperamos esas rachas muy intensas en el Valle del Ebro, nubosidad, algo más clara y evidente en comunidades del norte y mucho sol en el resto con algún chubasco más ocasional y disperso en las sierras orientales de Andalucía. Las temperaturas ahora mismo son algo más elevadas en la mitad oeste, pero esta tarde van a bajar en la comunidad gallega, principado de Asturias y norte de Castilla y León. En el resto una subida bastante ligera, esperamos 24 grados, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, en el sur de Extremadura y rozando los 20 o 22 a orillas del Mediterráneo.